¡Aplausos! Quiero pedir un minuto de silencio a todos ustedes, por aquellas personas que no se encuentran aquí con nosotros, aquellos amigos que perdieron una madre, un hijo, un hermano, un amigo, que quizás hasta la actualidad lo llevamos en la mente y en nuestros corazones. A ver, por favor, acompáñenme con un minuto de silencio. Gracias. Señores, ha llegado la Navidad y es tiempo de reflexión, de cambio, de paz y amor. La magia de los días de la Navidad es única, es la magia que nos instala en nuestros corazones y nos hace sentir y recibir el mundo desde otra óptica. Diciembre es un mes de fiesta, de abrazos, de amistad, donde no se olvidan, donde uno olvida los rencores, donde uno une lazos de afectivos, porque celebramos el nacimiento de nuestro niño Dios. También, porque termina el año, un año que pudo ser bueno, malo, regular, con aciertos y sin sabores, con tristezas y con alegrías. Y comienza un nuevo año, el cual tenemos nuevos propósitos de vida para el año venidero. Hacer un recuento del viejo año y nos disponemos a vivir un año distinto con aprendizajes del año que termina. Señores, la Navidad también es una época para estar en familia, entre buenos amigos, en unión y amistad. En conclusión, señores, quizá todos nos vamos a pasar una Navidad quizá como otras personas. Siempre en nuestro hogar, quizá en nuestra mesa va a faltar un padre, una madre, donde va a estar un espacio vacío. Pero no nos pongamos tristes, porque la Navidad es para recordarlos aquellos momentos que quizá pasaron juntos con nosotros. Lo único que le puedo decir es que algún día nos tenemos que encontrar en el más allá. Señores, quiero desearle a todos y cada uno de ustedes que pasen una feliz Navidad. Si quizá tenemos errores en la vida, pues ahora me retracto quizá de algunas cosas que quizá no puede ser en su momento. O de repente si a alguien les ha faltado el respeto, en una u otra manera. Pero es el ritmo de trabajo que uno tiene. Quizá unos lo comprendan, otros no. Señores, quiero desearle una feliz Navidad, pero de corazón a todos y cada uno de ustedes. Y un venturoso año nuevo. Que todos cumplan sus propósitos. Querido Pomerca, ¡Feliz Navidad! Y un próspero año nuevo. Muchísimas gracias. Muy bien, alcalde. Ahora sí vamos a lo más importante. Se va a proceder al encendido de luces. A ver, señor alcalde, por favor. En estos momentos el encendido de luces. Se va a proceder. Atención. Estamos en coordinación ya con nuestros amigos, los ingenieros electricistas, para proceder a realizar el encendido de las luces. Muy bien, hacemos el conteo correspondiente. Y todos nos acompañan hasta el número cinco. ¿Estamos listos? Uno, dos, tres, cuatro, y cinco. Se prendieron a luces fuertes los aplausos. ¡Vamos a cantar que llegó la Navidad! Hoy, noches, buen hijos, nos tentó avanzar. Ya no estará y la paz nos traerá. Yo le cantaré a Jesús, adoraré. ¡Vamos a cantar que llegó la Navidad! Jesús. Jesús, yo te pido que todos los niños puedan tener un lugar. Melúca, buenas noches y letras. A no quiero correr, que te va a compartir. A no quiero correr, que te va a compartir. Vamos a cantar que llegó la Navidad Pero ya muere y Jesús tanto vendrá Ya no estará y la paz nos traerá Yo le encantaré, Jesús adoraré Mi niña es Jesús, te vengo a cantar Mi niña es Jesús, te vengo a cantar Pasamos hombres de buena voluntad Mi niña es Jesús, te vengo a cantar Mi niña es Jesús, te vengo a cantar Pasamos hombres de buena voluntad Y que el año nuevo nos traiga mucho amor Oh mi Dios y todos los niños Tengamos un juguete para que cuentes de reír Y que nadie nos va a llorar Que sean felices Y que tengan mucho amor Que sean felices Y que tengan mucho amor Se viene transmitiendo vía Facebook De la municipalidad, la página de la municipalidad Hoy está con el crecimiento y desarrollo Estamos transmitiendo en vivo ¡Feliz Navidad! 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 que no sonreír y que el año nuevo nos da amor y paz en el mundo con el deseo que callar el guapo que vive el mundo muy bien, a ver por favor ubíquense dos autoridades por favor los invitamos para su invitación correspondiente seguimos con el programa, tenemos más más números artísticos por favor nos dan el espacio nos dan el espacio correspondiente por favor el espacio correspondiente en estos momentos vienen participantes para cantar